Música Música Y llevando en el alma un deseo de triunfar Por la patria, Dios y la universidad Música Forgando nuevas rutas en busca del ideal Más sonido el ritmo y canto En nobles de la ambición Azul y blanco lleva en sí nuestro pabellón Fulgen de allí destellos que hablan de nuestra universidad ¡Universidad, carácter! ¡Universidad, carácter! ¡Universidad, carácter! ¡Universidad, carácter! ¡Universidad, carácter! Y llevando en el alma un deseo de triunfar Por la patria, Dios y la universidad ¡Gracias!